El principal aspecto es tratar de describir cuáles son los componentes especiales de cuidado paliativo, el por qué, cuándo y cómo lo vamos a dar y cómo podemos trabajar también en un equipo interdisciplinario. Muchos de los conceptos Joe platicó con ustedes acerca de esto, pero vamos a aunar un poquito más acerca de esto. Tengo un paciente que me llegó a la clínica de cuidado paliativo. Fue referido más que todo por dolor y por ansiedad. 62 años, casado, cuatro hijos adultos, viviendo con su esposa en la casa de la hija, que es soltera. Múltiples comorbilidades, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca congestiva ya muy avanzada y múltiples hospitalizaciones previas. También tenía insuficiencia renal crónica, no tenía diálisis en este momento. Y recientemente le están investigando por posible presencia de un mieloma múltiple. Mucho dolor de espalda en el área torácola lumbar, con disminución de la actividad física, fatiga, insomnio. Y definitivamente empezó a preocuparse más de por qué estaba pasando esto y porque dejó de funcionar y dejó de trabajar también. Cuando llega, lo primero que me dice es que yo no aguanto este dolor y realmente no vale la pena vivir de esta manera. Y había estado tomando medicina porque su médico primario pues ya le había dejado una medicina, empezó con ibuprofen, luego con hidrocodona o tramadol y seguía con mucho dolor. Cuando estuvimos platicando un poco más acerca de este tema, de su dolor, le decía yo, pues cuénteme cómo está lidiando con su vida, qué es lo que le está sucediendo. Luego me cuenta este dolor, yo creo que es mucho más allá de mi dolor de espalda. Es un dolor muy dentro de mí y que realmente no es físico. Para preguntar realmente si tiene dolor de alma o tiene dolor de su ser, realmente es necesario sentarse. Y eso es algo bien importante como estudiante que uno debe aprender. Nunca debe pararse uno enfrente del paciente y decirle, ¿cómo se siente? ¿Qué es lo que le está pasando? Nunca doblar los brazos, la actitud de sentarse a la par de ellos, verlo a los ojos. Eso nos ayuda a conectarlos y eso ayuda también a ser compasivo desde ese primer instante. Y el paciente puede abrirse con uno mismo. Siento que he perdido todo, no puedo controlar mi vida, ya no soy el padre que era, ya no soy el amante que era con mi esposa, ya no soy el proveedor que tenía. No tenía ninguna idea suicida o algún plan, pero tenía muchas preocupaciones definitivamente y miedo especialmente a lo que podía pasar. Le pregunté qué era lo que le estaba dando fuerza en ese momento de su vida. Me decía, supongo en medio de este infierno que estoy viviendo, la verdad es que no sé. ¿Qué ha sido importante en su vida, cuénteme, antes de este diagnóstico que ha tenido? Pues mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos. Platicamos acerca de su conexión espiritual y religiosa. Dios había sido parte importante, pero últimamente lo había dejado por un lado y estaba peleando especialmente por todo esto que le estaba pasando. Platicamos acerca de esa relación y qué era lo que le estaba dando significado de vida. Controlamos sus síntomas, obviamente le dimos una morfina de acción larga y de corta y también evaluamos otros aspectos físicos. A la misma vez hicimos una revisión de vida, lo ayudamos a reconectarse con su ser supremo y reconectarse con la familia y también tratar a la familia y al cuidador que también sufren. Y luego a través del proceso, pues seguimos caminando con él. Y yo creo que algo importante es reconocer de los últimos síntomas, lamentablemente aquí no lo marcaron, pues vemos el dolor que no solo es físico, sino que también el dolor espiritual, la ansiedad, la depresión y el bienestar en general. Cero es nada, 10 es el peor. Nosotros utilizamos una escala que se llama ISAS, que es el Edmonton Symptom Assessment Scale, que evalúa todos estos aspectos físicos, emocionales, espirituales, incluso financieros. Pues con el tiempo los pacientes van mejorando, ¿verdad? Yo creo que tal vez la primera intervención puede ayudar un poco más. Y lo interesante es que cuando uno trata el dolor físico, luego del dolor físico, el paciente puede expresarse mucho más. Y puede realmente, uno puede explorar mucho más allá de lo que están viviendo. Pues mejoraron los síntomas, completaron sus documentos de voluntades anticipadas. Esa es otra parte también de que aquí en Guatemala y en Latinoamérica debemos seguir trabajando. Y cómo podemos también conocer los deseos, especialmente cómo queremos ser cuidado al final de la vida. Algo bien importante también que recordar es el cuidado paliativo es un trabajo de equipo. Es un equipo interdisciplinario. Y no estamos hablando multidisciplinario, sino que interdisciplinario, porque cada uno tiene su propia especialidad, su propio modo de ser, su propio modo de espiritualidad. Pero a la misma vez, cuando vemos a un paciente en sufrimiento, nos volvemos un solo equipo, una sola alma colectiva que yo le llamo. Y es realmente acerca de relaciones lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y recordemos que pacientes pues tienen múltiples síntomas y no solo son pacientes con edad avanzada, sino que también pacientes sumamente jóvenes. Gracias a Dios, pues gracias a los tratamientos como oíamos con la doctora Fernández. En niños pues ha mejorado, pero también hay otros niños que también no corren con esta suerte y pues siguen deteriorándose. Y definitivamente tienen múltiples síntomas y llegan al final de su vida también. Entonces, los desarrollos de cuidado paliativo también no solo se orientan al aspecto de adultos, sino que también de niños. Y múltiples factores definitivamente están siendo afectados. El dolor físico, fatiga, anorexia, caquexia, sumamente interesantes tópicos que podemos seguir discutiendo por horas. Problemas sexuales también que se ven incluso en pacientes con enfermedades avanzadas. El platicar de eso es sumamente fascinante. Problemas existenciales y espirituales. También problemas financieros, sumamente importante explorar. Y obviamente los problemas cognitivos que también pueden ocurrir en nuestros pacientes. Algo que tenemos que recordar es de que el cuidado paliativo, aunque se empezó pensando en pacientes con cáncer, también se ha extendido mucho más allá en pacientes que tienen una enfermedad crónica debilitante, obviamente neurológica, respiratoria y renal. Y eso lo vemos, ¿verdad? Y lamentablemente los pacientes siguen sufriendo. Por eso vemos que pueden tener altos rangos de depresión y también disminución de la actividad física. Un dolor moderado a severo hasta más del 50 por ciento. Cambios cognitivos que también pueden ocurrir. Y definitivamente el distrés que pueden vivir los familiares viviendo. Más del 20 por ciento de estos pacientes sufren con un dolor severo en los últimos seis meses de su vida. Y muchas veces es significativo y debilitante. Y a cuántos de ellos no les hemos preguntado si tienen dolor o les hemos ofrecido cómo tratar ese tipo de dolor que tienen. Y estamos hablando de pacientes que tienen enfermedades cardíacas, neurológicas, respiratorias y renales. También problemas respiratorios definitivamente. Y esto se ve más evidente especialmente cuando llegamos al final de la vida. Definitivamente cambios que ocurren con cambios cognitivos. Obviamente pacientes con problemas neurológicos va a ser mucho más prevalente. Pero a la misma vez pacientes con enfermedades circulatorias o neurológicas o renales. Pues también se ve muy afectado este aspecto neurocognitivo. Y obviamente se va a ver mucho más pronunciado cuando ocurren los periodos de delirio también. El distrés de caregivers existe y entonces de los cuidadores existe. Y eso es lo que también tenemos que deber. El paciente está sufriendo y el cuidador sufre más o el doble, diría yo. Entonces siempre es bueno preguntar al cuidador cómo está usted, cómo se está cuidando, está tomando su medicina. Porque realmente ellos también a la misma vez de que están sufriendo, viendo morir a su paciente, a su querido o a su amado. Obviamente ellos también están pensando en su propia mortalidad. Y muchas veces la información no está tan precisa. Múltiples síntomas se ven no solo en pacientes con cáncer, pero en pacientes con enfermedades cardíacas, POC, renales, obviamente demencia y pacientes con SIDA que no han sido tratados. Muchos de nuestros pacientes también llegan a nuestras áreas de servicio ya con una enfermedad muy avanzada. Y como les digo, pues o sea, fluctúan, pero son sumamente prevalentes y aumentadas. Esto es un estudio rápidamente en más de 57 mil veteranos, se evaluó las pacientes que murieron en los VAs. Como ven, el 73% tuvo al menos una consulta de cuidado paliativo, el demencia 60%, fallo renal 50%, un poco menos en fallo cardíaco y fragilidad. Lamentablemente todavía la gente sigue muriendo más en los intensivos. En los pacientes con cáncer realmente estamos tratando de evitar que los pacientes con enfermedades sumamente avanzadas y graves terminen muriendo en los intensivos, pero todavía falta mucho por hacer, especialmente en pacientes con enfermedades cardíacas y renales y con fragilidad. Y definitivamente el distrés que ocurre con los pacientes, con los caregivers también. Siempre tenemos que recordar que este enfoque excesivamente biomédico, pues lleva a la medicalización excesiva de una enfermedad y muchas veces perdemos ese toque humano que tenemos que tener presente. Otra de las cosas que también tenemos que tener bien claro es de que esta intervención, como habíamos platicado antes, es que debe ser temprana, no precisamente desde el diagnóstico, aunque muchos prefieren desde el diagnóstico, pero cuando el paciente tiene una enfermedad que amenaza su vida y que empieza a tener síntomas, ahí es el momento realmente involucrarse. Y no solo es de tener un solo médico o una sola enfermera que da cuidado paliativo, sino que debe ser un equipo realmente para tener el efecto, para mejorar esa calidad de vida de los pacientes. Porque tener un sufrimiento definitivamente es bien importante, el hecho de tener una enfermedad que me afecta a mi vida y también no solo pensar en lo que me está pasando en este momento, sino que lo que me pasó a mí en mi vida, lo que puede pasar, también perder el significado de lo que yo estoy viviendo, me siento desconectado de todo y obviamente no tengo la capacidad de tener ese control de mi vida. Alguna frase que siempre he recordado, y eso lo deberíamos de aprender desde que estamos en la escuela, es que el sufrimiento no es una pregunta que exige una respuesta, no es un problema que requiere una solución, pero es un misterio que exige una presencia. Y recordemos de que no somos Dios, ni tampoco que podemos hacer todo y o curar todo o sanar todo. Entonces teniendo esa humildad profesional también nos ayuda a conectarnos mejor con nuestros pacientes, especialmente cuando están sufriendo. Múltiples necesidades pueden tener los pacientes en términos de información física, emocional, social, espiritual y existencial. Y definitivamente eso es lo que tenemos que tener presente. Yo ya había platicado de las trayectorias de las enfermedades y cuándo podemos intervenir. Muchas veces es difícil, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas debilitantes, como el fallo cardíaco congestivo o incluso pacientes que tienen sida que no tienen terapia antiretroviral. A pacientes con fragilidad o demencia, definitivamente el deterioro progresivo sigue avanzando. Una de las cosas importantes, pues ya yo había platicado acerca de esto, debemos recordar especialmente como esta necesidad humanitaria realmente del cuidado paliativo, especialmente en nuestros países donde la gran mayoría de enfermedades son diagnosticadas con una, cuando son en estadios ya avanzados o incluso terminales. Entonces tenemos que tenerlo presente. Y recordar de que no es como transición, o sea, esto ya cambió, no es que están recibiendo tratamiento para la enfermedad y luego ya cuidado paliativo, es realmente un involucramiento desde tempranos estadios de la enfermedad para ayudar a estos pacientes. Y se da desde, obviamente en los adultos, y recordemos que realmente es una responsabilidad ética nosotros como médicos, como clínicos, y eso tal vez no solo para médicos, sino que para todo el gremio clínico médico o de enfermería o de otras especialidades, de que tenemos que ayudar a nuestros pacientes a tener mejor calidad de vida a través de su enfermedad y obviamente al final de la vida, y cubrir todo el aspecto físico, emocional y espiritual. Esto como platicábamos en adultos, pero también en niños, se ha seguido desarrollando. Y eso sería otra plática como de tres horas también más. Sigue evolucionando y la verdad es que no me voy a detener en este aspecto, pero en Latinoamérica ha sido sumamente importante cómo se ha desarrollado el equipo de cuidado paliativo. Existen solo 1,562 equipos reportados en Latinoamérica. O sea, quiere decir que hay solo 2.6 equipos por millón de habitantes en Latinoamérica. En Uruguay, que es un país pequeño, es donde hay más concentración de equipos, seguido por Costa Rica y Chile, y por eso tal vez la calidad de vida habíamos visto en Chile, en Costa Rica al final de la vida era muy alta. Entonces, algo también que es importante es que, bueno, Perú es el que tiene un poco, bueno, menos, puntos 58, pero Guatemala le sigue ahí, ¿verdad?, puntos 64. Quiere decir que ni siquiera hay un equipo por un millón de habitantes. Entonces, ¿cómo podemos seguir esperando y cómo nos vamos a seguir cuidando especialmente al final de la vida? Y eso, pues, o sea, altera, pero a la misma vez crea conciencia y cómo podemos seguir mejorando ese aspecto, ¿verdad? En niños es un poquito más preocupante. En Guatemala existe, Uruguay es el que ha tenido más, y en Uruguay solo hay 0.2 equipos por millón de niños en horas de 15 años. Entonces, y está concentrado solo en la capital también. Pues hay que seguir creciendo definitivamente en todos estos aspectos. Los aspectos especiales de un cuidado paliativo de calidad definitivamente existen. Ya cubrimos lo físico, lo psicológico, lo social, lo espiritual, lo existencial. Y obviamente, cuando pacientes están cercanos al final de la vida, siempre teniendo en cuenta todos los aspectos éticos y legales de este cuidado. Y es una continuidad del cuidado y estamos involucrados aún si el paciente va para una curación de la enfermedad o no. Y eso es bien importante, educando a las familias, educando al paciente también, de que nosotros podemos seguir acompañando al paciente, mejorando la calidad de vida a través, mientras el paciente está todavía recibiendo tratamiento para su enfermedad. Es una atención continua y obviamente centrada en los pacientes y en los cuidadores. Y la equidad de este cuidado debe ser sumamente importante definitivamente. Algo que quisiera compartir también es, bueno, aquí Joey había platicado un poco de esto, que es la integridad, la integración del cuidado paliativo desde el principio de la enfermedad a través del proceso. Existen hospices también, que pueden decir, la pronóstico, menos de seis meses. En Guatemala hay muy pocos hospices, hay dos, si no estoy mal. Entonces, solo imagínense todo el cuidado que se necesita. Y realmente en los hospitales generales, pues los equipos de cuidado paliativo, pues están creciendo. Me alegro que ya hay en los nacionales al menos, pero todavía no se cubre todas las necesidades que se tienen en los pacientes. Esto es lo que yo le llamo el alma colectiva y el equipo de médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, farmacéuticos, terapia física, consejeros psicológicos y espirituales. Allá se llama chaplaincy o chaplans. La traducción es capellán, aunque no se refiere a un proveedor espiritual específico de alguna religión, sino que es alguien laico que se entrena en cuidado espiritual para dar cuidado espiritual y existencial a pacientes independientemente de su religión o creencia espiritual o no. Y esta es como la interacción que debemos de tener todos juntos, cubriendo todas las necesidades de los pacientes y de los cuidadores y volviéndonos solo un equipo de cuidado paliativo. Y cubrimos todas las necesidades, obviamente en los aspectos urgentes, de los aspectos físicos, obviamente el dolor, la disnea, la náusea, el delirio, la depresión con un riesgo suicida definitivamente, otros aspectos más crónicos como la fatiga, la anorexia y la caquexia, algunos aspectos de ansiedad y depresión o disminución de la función y todos los aspectos sociales y existenciales y espirituales que también podrían ayudar a este paciente. ¿Por qué es importante manejar en equipo? Porque muchas veces en el primero, tal vez los equipos generales pueden enfocarse más que todo a la enfermedad, más que todo al paciente en general y eso es bien importante y no solo también cubrir el aspecto emocional y espiritual, sino que debe ser integral todo el equipo. Solo para mostrarles rápidamente que podemos estar involucrados desde el principio de la enfermedad, múltiples estudios han mostrado que tienen más de algún beneficio, aunque no buscamos que el paciente pueda vivir más, pero sí pueda vivir mucho mejor definitivamente y eso es lo que le seguimos ayudando. Ahora pacientes que van a la supervivencia, luego que tienen la enfermedad curada, pueden tener muchos síntomas y ahí es cuando ayudamos también a la transición para llegar a un estado de nueva normalidad también. Esto lo dejamos rápidamente. Hemos evolucionado, al menos en los últimos 25 años se han generado múltiples literaturas en términos de cuidado paliativo, en términos físicos, emocionales y espirituales y seguimos creciendo. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que realmente, y esto es independientemente del cuidado paliativo, sino que es ser compasivo. Y recuérdense que cuando vamos a ver a un paciente, es estar parado enfrente de él y tratar de ponernos en los zapatos de ellos y cómo lo están viviendo. Y tratar de hacer algo también para aliviar ese sufrimiento. La verdad es que la integración del cuidado paliativo en otras especialidades es sumamente importante y yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Solo para contarles, yo trabajo en MD Anderson, que es el centro de cáncer más grande del mundo. Tiene 725 camas, es solo de cáncer. Tenemos el equipo de cuidado paliativo más grande, que tiene 27 atendings, solo médicos especialistas en cuidado paliativo. Hay 12 psicólogos, 4 capellanes y obviamente todo el resto del equipo. Y aún así no nos damos abasto. También yo creo que el involucramiento desde tempranos estadios de la enfermedad ayuda bastante. El también platicar e involucrarse con los cardiólogos, con los nefrólogos, con los neumólogos, es sumamente importante. Trabajamos muchos también con los cirujanos, con los ginecólogos también, que miran muchas enfermedades y cáncer ginecológico. Pero definitivamente trabajamos con ellos mucho. Yo creo que es algo que también debemos de tener en cuenta. Y recordar y seguir educando que no es solo al final de la vida el cuidado paliativo. Yo creo que en esto resume todos los aspectos de educación. Pues o sea, esto es lo que estamos haciendo, es realmente difundir la palabra de la importancia que tiene el cuidado paliativo en todo lo que hacemos, en nuestro diario vivir, en todo. Obviamente no solo profesional, sino que también personalmente, porque definitivamente es sumamente importante tener un cuidado paliativo cuando tengamos a un pariente o nosotros mismos en ese aspecto. En los cambios estructurales clínicos y obviamente la investigación, todos los procesos clínicos y de administración. También este cabildeo que tenemos que hacer para realmente, con nuestras autoridades proponer más acerca de la presencia del cuidado paliativo en todo el sistema médico. Y obviamente en todas las facultades sería ideal que tuvieran una rotación de cuidado paliativo. Por ejemplo, en la Universidad de Texas, todos los estudiantes de medicina tienen un mes de cuidado paliativo y un mes de geriatría. Y cuando están haciendo su residencia de medicina interna, también todos rotan por cuidado paliativo, al igual que todos los fellows de oncología. Algo bien importante que tenemos que recordar es que solo, cuando vemos pacientes, no solo es acerca de sentir lástima por ellos, o que se sienten pena por ellos, sino que realmente es ponerse a la par de ellos y vivir todo ese sufrimiento que están teniendo y volver esa empatía cognitiva a una empatía afectiva y también que emocionalmente se vuelva uno compasivo. Entonces eso se cultiva. Obviamente ustedes están aquí porque tienen algo en su ser que realmente quieren ayudar a la gente, pero es el volverse compasivo, mejora la calidad de vida de los pacientes, mejora la conexión que podemos tener con ellos y definitivamente también les da satisfacción a uno en lo que uno hace cada día. Solo recordemos, tenemos que tener esa humildad terapéutica, es sumamente importante, no lo sabemos todo. Tolerar la ambigüedad clínica es también importante, no somos blanco o negro, hay muchos tonos de grises. Aceptar y honrar la experiencia del paciente que ellos nos van a enseñar mucho, confiar en ese proceso y obviamente evitar la necesidad de arreglarlo todo. Y si se recuerdan, al menos de toda la plática que les di, eso es lo que tienen que recordar para toda su vida. El aspecto espiritual y existencial es sumamente importante, hay que cultivarse uno mismo, uno y dos, tratar de explorar también en eso los pacientes. Y solo para terminar, recordemos que nosotros tenemos que crear ese ambiente de contención en creando una cultura de seguridad, una cultura de apertura, una cultura también de pertenencia, una cultura de empoderamiento para nuestros pacientes y obviamente de inclusión para todos, porque el cuidado paliativo y obviamente el cuidado clínico debe ser dado para todos sin ninguna discriminación. Yo siempre termino las pláticas diciendo todos somos parte de esta alma colectiva, dando un cuidado integral con enfoques interdisciplinarios para dar un toque de esperanza y un toque de amor para disminuir el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y familias y cuidadores. Les agradezco su atención y muchas gracias. Gracias.